Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí, como ya sabéis, camino del primer líder de la Team Star Y bueno, pues a ver que encontramos, ¿no? A ver que encontramos en ese camino, en ese recorrido que vamos a tener Ojo, un MT por aquí Esta zona no la he visto, eh, la zona de la izquierda ¿Me he ido para la derecha? ¿Me había ido para la derecha? Eh Dejadme coger este objeto y voy a ir de la otra parte que eres Eh... ¿Qué? Esto es Hada Flittle ¿Qué es esto? Me parece golpe roca, tiene toda pinta de ser Hada, eh Si hago golpe roca... ¿Es poco eficaz? Es poco eficaz, esto es Hada No, esto tampoco había que ser un genio para ver que esto era Hada Confusión Hada psíquico O igual no es Hada, ya simplemente es psíquico Eh... Creo que lo mato de otro golpe roca porque le he bajado la defensa Voy a probar una Pokéball Flittle Lo diseño un poquito raro No me ha hecho ni un giro Canta Canta que rápido Voy a tener que cambiar de Pokémon Voy a cambiar porque creo que con Klaus lo mato de cualquier golpe que le haga Vamos a cambiar a... ¿Pero calor? Por favor, no te metas debajo del suelo Al girarme la cámara Ah, por favor, debajo del suelo no Amigos Ojitos tiernos Me baja el ataque Hace las cuas Está bajando el ataque físico pero es que no le voy a hacer mordisco porque... Por si acaso es psíquico No, en serio Hostias, vaya guante que tiene el Pokémon este de mierda, eh Que te he matado con un ascuas, te quedaba más de la mitad de la vida Bueno, supongo que encontraré otro Mira, hay otro Eh, hola, buenas Hostia, allí delante estoy viendo otro nuevo No, pero está esto lleno de Pokémon nuevos Vale, el Flittle Otra vez Vale, ya sabemos que el golpe roca es poco eficaz Ah, pues sabemos ya el tipo Te diría que me lo cargo de cualquier golpe Voy a hacerle a Garra Metal Pero yo creo que... Vale, Garra Metal no es súper eficaz Es decir, que este es psíquico, eh No es ahora No es ahora No es ahora porque si no ese ataque de tipo 0 habría sido súper eficaz O es Hada y un subtipo Un segundo tipo que le haga resistir a 0 Pero... No creo Flittle atrapado Hay que decir que no me gusta mucho, eh Lo mismo después de evolucionar una cosa súper guapa Pero no me gusta mucho A ver Es psíquico Pokémon volantes La punta de sus extremidades De sus extremidades Levita a un centímetro de suelo A causa del poder psíquico que emiten los volantes Esos abdomen Va a tener evolución Evidentemente Puede que incluso dos No sé Hostia, espérate Que pensaba yo que era un poco más nuevo Y era el Whistle Que con la hierba lo estaban tapando, tío Era el Whistle, tío No es un poco más nuevo ¡Eh, Chutel! Que te vi 20 veces, tío No te atrapé Venga, tú no te escapas ya, eh Tú no te escapas Estás al nivel 14 ¿Te voy a atacar? Yo creo que no te voy a atacar O bueno, venga Agárrate al que es poco eficaz No le hagas crítico Vale, no le hagas crítico ¿Me subo el ataque? No, no me subo el ataque Vale, me lo voy a hacer otra No le hagas crítico Vale, bien Se queda el rojo Por disco No quita nada Y Chutel, atrápate, anda Pre-evolución de Dreadnought Y veo por ahí varios Rockcraft Vamos a intentar atacar también uno Que tenga su teratipo original Teratipo roca Vale, Chutel atrapado Muy bien Perfecto Pongo un borde dura Sí, 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 sí Registramos el apoque Número 57 Vale Rockcraft, hola, ¿qué tal? Buenas A ver, ¿te puedo atacar con algo Para no matarte? Voy a tirarle una pokeball Porque creo que la voy a matar Con cualquier golpe Vale, son todos súper eficaces Menos en la tumba roca Pero la tumba roca Me mete una hostia muy dura Vale, venga Captura atlética Venga, perfecto Rockcraft Atrapado Este no es nuevo Lo teníamos ya registrado Pero lo tenemos ahora Con su teratipo original Vale, sí Rockcraft Al PC Hay una incursión por ahí Vamos a echarle un vistazo Veo por aquí Que hay un MT Otro Rockcraft Modbrae Vale, yo diría Que los Pokémon nuevos De esta zona Los hemos atrapado ya ¿Dónde estamos? Porque creo que me estoy desviando Bastante Ah, no, joder Pues estoy yendo por el sendero Que tengo que ir, ¿no? Estoy yendo por el sendero Que tengo que ir Hay una incursión allí Muy a lo lejos Ah, no, joder No, decía yo Es Wither No, no, no Es Wither Si es verdad que es un Pokémon nuevo ¿Qué eres? Tarpool Oye, vaya diseño más raro, ¿no? Oye, este no será la prevolución del Del Belibol, ¿no? Porque tiene la misma cara de gilipollas Con todo cariño Con todo cariño Me tiene la misma carita esa de gilipollas, ¿eh? Bueno, tiene toda la pinta de ser la prevolución del Belibol Eh, otro que no me gusta nada, ¿eh? No sé, va a hacer el golpe roca No creo que lo maten Vale Vale, este es prevolución del Belibol seguro, ¿eh? No puede ser que haya dos Pokémon en esa misma cara No puede ser Eh Eh No te pongas tonto, ¿eh? Tarpool No te pongas tonto Porque estoy viendo otro allí al fondo, ¿eh? Como te pongas tonto te voy a destrozar Y me voy a por el otro, ¿eh? Avisado estás Oh Estás tontorron, ¿eh? Ah, que encima vas a hacer pistola de agua Ah, vale, vale Vale Venga Venga, ahora vuelves Ahora vuelves a hacerme pistola de agua y tonterías, ¿eh? Ahora vuelves Hola Acabo de pelotar a uno, ¿eh? No voy a tener piedad contigo si te pones tonto Nivel 16 Garra de metal es poco eficaz Vale, garra de metal ¿Qué es este tío? ¿Es agua? He hecho un ataque de agua Eh Otra garra de metal Vale Impact trueno Le aguanto un golpe No quiero problemas Aguanto un golpe Vale Tratbull atrapado Como digo, creo que es la pre-evolución de Bellyball Que es el Pokémon este que se presentó Que era como una rana Eléctrica Realmente este tío es eléctrico, claro Pokémon electrocuajos Debe ser la pre-evolución seguro 100% Produce electricidad agitando la cola Si siente peligro, hace parpadear su cabeza Para alertar a sus compañeros Vale Ahí está Es un nuevo Pokémon que atrapamos también Vamos a saltar hasta este otro lado Un buen salto ¿Veis eso que veo ahí? No sé qué es Creo que es una roca Tengo por aquí Weasel Psyducks Un Chuttle Rockrath Me llevo este objeto Me llevo este objeto Hola Psyduck Otro Psyduck por ahí Las plantas Un puentecito Hola Bibigold Te he visto Eh... Skido por ahí Ese es el que he atrapado antes El de los volantes Un Magikarp Un Objetito por aquí Lo voy a llevar Agua Fresca Hola Monkey ¿Qué pasa? El Limbel Vale Vamos a subir por aquí Hay un centro Pokémon arriba Tú quieres combatir Vamos con Corcalor No creo que sea muy difícil Ey, ¿qué más? Estoy haciendo todo esto ¿Me dejas subir a tu Pokémon Tura? Perdón No Mochilero Antonio Te desafía Te queda un poquito rara la barba Tiene como la barba más clara Que el resto de espele Vale, tiene un Fungus Eh... Aspas Sí Procalor, por favor Cárgate al Fungus ¿No? Vale, gracias Procalor, algún día Aprenderemos algo ¿No? ¿Eh? Algún día Algún día Mochilero Antonio ha perdido Venga, Antonio Chao, 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 chao Perdón, no lo quería mostrar Ya sé que lo tienes todo bien montado Venga, sí Hasta luego ¿Qué voy a ir al lado? Ah, un Caps aquí De estos Eh... Oye, ¿hay recordador de movimientos? ¿O hay algo, tío? Déjame... Cambiar objeto ¿No? Gestionar movimientos Recordar ¿Me estás tocando los huevos? ¿Por qué? Vamos a ver ¿Me estás tocando los huevos? Tío, calcinación de este Pokémon ¿Y por qué a mí no me ha salido en ningún momento? Oye, Crocalor puede aprender calcinación Madre mía Eh... Y yo sin saber esto Vale Eh... Pues venga, adiós ascuas Adiós ascuas, evidentemente Hombre, ya es otra cosa Ya es otra cosa Y puede aprender también Bostezo Vamos a poner Bostezo Hombre, antes que sea malicioso Pedir consejo ¿Cómo pedir consejo? ¿Pedir consejo a quién? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso de pedir consejo que aparecía ahí? Pedir consejo Parece que al Crocalor no le importa No aprender lengüitazo Vale ¿En serio, tío? ¿Le puedes pedir consejo al Pokémon? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Le puedes preguntar al propio Pokémon Si es buena idea aprender un movimiento o no? Interesante, eh Sin duda es interesante Es interesante Hostia, mira Klaus puede aprender Por nivel La protección, eh No necesitaría gastar un MT Pero bueno Yo creo que tenemos un Un buen set, eh No le voy a poner nada Tiene un buen set Es cierto que pedrada Pedrada De 2 a 5 veces 25-50 Ya con 3 haría 75 Que sería más daño que la tumba rocas Pero claro, tiene que hacer 3 ¿Garantía de que haga 3? Poca 90 de precisión Tu marrocas tiene Tu marrocas no sé Tampoco tiene mucho más, eh Tu marrocas tiene No sé si 90 o así 90 o 95 Pero 100 no tiene A ver, ¿a ti te puedo enseñar algo? Mira, el srudo del este puede aprender mordisco Eh ¿Pueda aprender golpes furia? Que es mejor golpes furia que Que arañazo No, creo que no ¿Y trapicheo qué hace? Eh, intercambia el objeto, ¿no? Hmm No me interesa eso A ver, tú puedes aprender algo Voz cautivadora Pero tú eres atacante físico Es atacante físico Y tiene mala naturaleza en ataque físico Y buen ataque especial Vaya suerte hemos tenido Creo que lo puedo cambiar con una menta Pero tampoco sé si gastar una menta en ese Pokémon Que creo que no le voy a dar uso Y tú por aquí, estoicismo 50 de potencia Estoicismo lo que hace es bajar ataque especial Ese tipo de bicho Tiene trap Eh, hombre Antes que chirrido, sí Pero vamos, no creo que lo utilice Porque este Pokémon parece que es atacante físico Ahora mismo no es nada Ahora mismo es malísimo Pero cuando ataque será físico Vale, venga, vamos a seguir Hombre, pero vamos a seguir con un salto de calidad en el inicial Que ahora de repente tiene calificación Y no asco Hombre, es un avance Es un avance importante Chicos Hemos llegado al centro Pokémon Aquí de este área oeste Con Mudbray por ahí Vale Estoy echando así un vistacito Vale, no veo ninguno nuevo Vamos a curar Y... No sé si voy a comprar algo Tendré algo nuevo para comprar No sé si he mirado la tienda después De conseguir la segunda medalla Pero vamos No creo que tenga las Ultraboss todavía Aunque me podrían venir bien Yo creo que no las voy a tener todavía No, puedo comprar Mayabol Que antes creo que no podía Pero no me interesa, tío No me interesa No sé por qué la Mayabol es tan... Es tan vendida, ¿no? Y aparecen todas partes en la Mayabol, tío Solo te sirve para capturar Dos tipos de Pokémon de 18 que hay ¿Qué es esta música, tío? ¿Qué es esta música, tío? Música así de no oeste Bueno, eh... ¿Dónde vamos? Vale, me da a mí que vamos a tener que seguir Que podemos seguir por este sendero Ojo que aquí hay un dominante Vamos a ir al dominante este, ¿no? Es que, a ver, podría ir a por el del Team Star Bueno, venga, vamos a ir a por el del Team Star, ¿vale? Para eso vamos a necesitar ir a por... Ir por ese centro Pokémon de ahí Vale, vamos a ir al centro Pokémon Ese que tenemos ahí cruzando y tal Vale, estoy echando un vistazo a ver si hay algo Y estoy saltando para ver si desde aquí veo objetos o historias No veo nada, me voy a ir Vamos a continuar el camino Mira, mira, mira los molinos de Castilla ¿Qué es ese Pokémon que está volando? ¿Y qué son esas rocas que están cayendo? ¿Qué es eso? ¿Las rocas esas las está dejando caer el Pokémon? No sé Si gano tienes que comprar mi CD ¿Cómo? Tanta autora Dolores ¿Qué habla Dolores? ¡Eh, un Meowth! Yo pensaba que iba a haber un Meowth, tío, regional Porque tuvimos un Meowth regional en Alola Otro en Galar Y por qué no iba a haber otro aquí, ¿no? De hecho, en Galar el Meowth tenía su... Tenía eso y creo que tenía una versión también Gigamax el Meowth El Meowth es un poco mal que le han metido muchas cosas Igual que a Pikachu, Charizard, ¿no? Entiendo que también por el anime, ¿no? Porque para el anime da mucho juego Vale Vencemos aquí Aquí un objetito oculto Ostras, estaba Rockland ahí dormido ¿Me la voy a jugar? ¡No! No, 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 no ¿Me he bugeado? Vale, uf He salido del bug Eh, no he llegado a ese salto Hay una cueva ahí Voy a asomarme solo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, José Ángel Parece que el Pokémon dominante conocido como el terror volador vive en esta montaña Te he cuidado mientras la busca No te vas a cubrir una de las rocas que cae por la ladera Como alguno te debe de lleno, saldrás volando por los aires Esta te ha ojo avisado Aunque si usas tu Pokémon tú Te resultará más fácil mantenerte en el sitio Eh, la verdad que no tenía pensado hacer eso Vale, la cueva esa quizá tiene relación con el dominante Así que voy a pasar Voy a pasar de eso Oye, lo que todavía no he visto es ningún shiny, ¿eh? Veremos algún shiny durante la aventura ¿Qué es eso? Hostia, esa espada igual tiene que ver con los luchadores estos, ¿no? No sé si os acordáis que encontramos una Una también que intenté cogerla y por lo visto se deshizo Eh, pero esa espada de ahí parece que es el Eh, del que tengo yo Es que no sé cómo se llama, tío El pequeño este de fuego Vale, vale, por aquí puedo subir Vale, vamos a acelerar con el coraidón Que se me había olvidado que puedo correr Cuidado con las montañas Eh, con las montañas, digo, con las rocas Eh, el objeto ese que se... El objeto ese que había ahí se va a quedar ahí, ¿eh? Vale, por aquí Vamos a ir por aquí Están mirando a ver si hay algún objeto o alguna historia Aquí está esto Vamos a acelerar un poco Eh, tú estás haciendo un picnic Vale, déjame enfrentarme a este Puedo subir al molino Ahora subiremos al molino Estudiante Oswaldo Que tiene 80 años, Oswaldo Está con Pineco Pues qué guapa las texturas del Pineco De gráficos al juego no irá bien Pero las texturas de los Pokémon Creo que están muy guapas, ¿eh? ¿Se queda un PS? ¿Tiene robustez, no? Sí Tiene robustez, robustez No, no Oh, no me he quitado casi nada, ¿eh? Venga, hasta luego Pineco No me he quitado nada, ¿eh? Vale Eh... Si quieres sacar un Nimble Que es tipo bicho Eso en principio Puedo seguir Tío, esto de estar combatiendo Es que de repente hay un Psyduck Por ahí Caminando como si nada, tío Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, tú Venga, Nimble Nimble, Nimble No sé cómo se pronunciará Ya me enteraré Vale, ha subido el 16, el nuestro, ¿eh? No sé si evolucionará el 16 ¿Hemos visto? No hemos visto ninguna Solo hemos visto la evolución del inicial, ¿eh? Ahí se ha quedado aplaudiendo, tío ¿Se va a quedar ahí aplaudiendo infinitamente? Hasta que... Ahí sigue, ahí sigue Hasta que yo me vaya lejos de esta zona Se va a quedar el tío aplaudiendo A ver, aquí habrá un MT, ¿no? Espero Vamos, vamos, vamos No solamente es un objeto que es Caramelos raros Vale Vale, el dominante supongo que es aquel Que, por cierto, no sé qué Pokémon es No sé si es un Pokémon nuevo Bueno, no Los dominantes supongo que serán todos nuevos Pues eso, el dominante es aquel que está tirando las rocas Pero, bueno, seguro Mira, un Gimmeable aquí A esa ciudad ¿Por qué habéis venido todos a por mí, Mudbrace? No le voy a atacar, ¿eh? Mudbrace Como empieza a subirse las defensas Además soy tipo fuego Puf, pereza, pereza ¿Hay algo que ver por aquí? Kido, Mudbrace No, en principio estos Pokémon Los hemos atrapado ya todos, ¿eh? El Capsa Kid este Mira esa ida como nada Mira esa ida como nada Qué grande dos aida, joder Vale, veo que por ahí hay una incursión He metido al poder Vale, me va a ofrecer una MTS el Avenzo Bueno, me voy a poner al clavo Parece que este combate es un poquito más duro, ¿eh? Equipo Pokémon ha aprendido movimientos Y muy buenos gracias a las MTs Joder, pues yo todavía no he visto MTs Que sean buenas, de verdad, ¿sabes? Que alguna habrá, por supuesto Pero, no sé, no Eh, o en Colón Pero este es diferente al mío Este es marrón Esa es hembra El mío es negro Es que le cambia como el color de la cara Vale, vale, vale Eh, vale Esto confirma que no hay dos formas de incolón No, no Que son los dos Cerdas Son los dos cerdas Tienen apariencia de cerda Aunque sea uno macho y otro hombre Le cambia el color Uno es negro y el otro es marrón Pero los dos Parecen más cerdas que otra cosa No me cuentes A mí que no me cuentes historias Vamos a hacer el teratipo Si hago teratipo roca Voy a seguir siendo débil Al cabeza de hierro La verdad es que tendría que haber atacado Con dos barrocas No con golpe roca Vale Ahí está, teratipo roca Vale, ok Sí, súper guapo Muy bien Tendría que haber esto tumba roca Es fallo mío Esto me ha ensaño ahora Le he bajado antes de la defensa Y no me he dado cuenta Puede ser Sí, sí, puede ser, eh Puede ser Que no me haya dado cuenta yo Vale, me voy a sacar un Luxio Eh, seguimos Seguimos, seguimos en comparte Luxio al Intimidación Oh, tocada de huevos, eh Luxio al 20 Tumbar rocas Me he bajado el ataque Pero yo creo que le voy a pegar Una buena hostia, eh Uf Vale, sin bajar el ataque Habría muerto, por seguro Somos más rápidos que Luxio, por cierto Psicocolmillo Psicocolmillo Luxio, eh Pues es verdad que he utilizado el MTS Lo que pasa es que yo todavía no tengo esos MTS, eh Sí, como el mío estaría guapo para algún Pokémon de equipo Bueno, ya está Ya está ¿Estamos listos? Bien, ¿no? Vamos, estamos listos Bien, Clau Tengo que fabricar y meter aún mejores 3200 Pokémon por vencer Claro que sí Ahí, ahí A soltar la pasta, eh Me gusta eso ¡Hombre! ¡Suablo! Hace poco lo comentaba, ¿no? De que había visto mucho suablo en la ciudad Y ninguno salvaje O toma, solo salvaje Solo salvaje Vamos a hacer guerra metal Garra rápida, muy bien Le saco 10 niveles, lo mataré No, no Aguanta, ¿no, solo? Sí Ataque de furia Un PS Un PS Tres Vale, tres Eh, Pokéball Sí, ¿no? Sí ¿Solo? Sí Sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, eh ¿Solo? Tres Cuatro Yes Bien, bien, bien Ahí lo tenemos Solo lo ha atrapado Vale, ahora subiremos al molino Nimble al 17 Perfecto Pokémon Ave Algodón ¿Se te ha referido a una caja? Número 219 La Pokétex No sé cuánto llevo, eh Pero dentro de poco habrá que echarle un vistazo A ver si Puedo coger alguna recompensa Eh, Caps, aquí ¿Te quitas? Quítate, ¿no? Uh Lo he conseguido evitar Vale, vale, vale Aquí habrá un objeto como antes Dale, 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 dale Piedad a trueno Uh Vale, no está mal Eh, Klaus ha subido al 25 En eso estaba pensando yo ahora Vale, me vamos a quitar al Klaus Vamos a quitar al Klaus Y vamos a poner Hostia, si ponemos a este, tío El Nacli y este, tío El Nacli y este tenía buena pinta, eh Este tiene teratipo lucha Vamos a dejar el de teratipo normal Eh, el de teratipo roca Vamos a dejar por aquí Vale Vamos para abajo Aquí hay un inimigol Hola No eres invisible Te había visto, amigo Los inimigol estos No sé si se irán regenerando No sé A ver, puedo ir por ahí abajo O puedo ir por aquí Bueno, los dos caminos llevan a lo mismo Otro bollo que subir, tío A ver, por lo menos son objetos Un poquito más interesantes Es que... Es que los que te encuentran de normal Una Ultra Ball Me gusta Me gusta que empiecen a darme ya Ultra Balls, eh Me gusta eso Lo que no sé es cuando voy a desbloquearlas, entiendas Y tampoco sé cuándo voy a conseguir las Veloz Balls Por favor, Veloz Balls ya, tío Veloz Balls es que voy Me compro 100 Veloz Balls Y ya está No me preocupo más de Pokéballs en todo el juego Y me facilita muchísimo las capturas, tío Veo por allí Incursión ¿Qué llevo de primeras? Vale, llevo el Crocalor Llevo el Crocalor Que, por cierto, no está a tope de vida Veo a Monkey por aquí Otro combate Vamos a charlar Venga, vamos a combatir Entrar en contacto con los lugareños Es una parte esencial de cualquier viaje Vale, este es como el de antes Pero este es moreno, no es rubio Pochilero Leonardo Ojo, ¿qué es eso que hay allí? Hostia, eso es lo del Team Star, eh Eso es lo del Team Star, eh Vale, vale, vale Ya no creo que sea hoy Pero en el siguiente episodio Iremos ahí a full Vale, calcinación al IBI Venga, no aguanta Eh, bien, ya está Subimos de nivel Vale, fácil ¿Qué ha pasado, Leonardo? Si yo vas a ver qué pasaría esto No te paras Pues claro, pues claro, Leonardo Pues claro, Leonardo No has estado listo ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Tipo tierra Este es Lit, Leo, ¿verdad? Un Lit, Leo, tipo tierra Bien, podríamos ir con Klauf Y meterle Si es que es Kapsa King No tiene mucho ataque Bien, podríamos ir con Klauf Y meterle un Abrecaminos Que es tipo planta Y volarlo Y volarlo muchísimo Tengo el Rockrack encima, eh Pero yo creo que cuando salga De la incursión No va a estar ahí, ¿no? No debería Espero Es Lit, Leo, ¿no? No me estoy confundiendo Lit, Leo ya lo tengo atrapado Pero bueno, este es un Lit, Leo De tierra No es No es el normal De hecho, este poco Que tenemos mal fuego Y ahora con esto es Tierra A ver, detenerle Weasley Eh Eh Pauniar Pauniar, joder Que no me venía el nombre Vale, Abrecaminos De cabeza Buena hostia, ¿no? Sí, muy buena hostia En principio Si mis compañeros No hacen el Hewittoyas En dos turnos Está fuera Oye, ¿qué es eso De tipo tierra, tío? Ah, joder Es la tierra, ¿no? Ah, es la tierra Es el globo terráqueo Claro, desde las capas Internas de la tierra Hasta el mar Y eso verde Que evidentemente Es, pues, digamos La tierra Y una montaña, tío Qué guapo Qué guapo, tío El terro tipo tierra Es el globo terráqueo, tío Está guapo, está guapo Bueno, Pokéball para el Lidleo Pokéball para el Lidleo Ahí, ahí, ahí Lanza, lanza La Pokéball ahí Súper guapa Cristalizada Y el Lidleo Que, señores y señores Se va a venir con nosotros, ¿verdad? Yo, hasta que no se me escapa Un Pokémon aquí Voy a pensar que se pueden Atrapar todos con Pokéball Es decir, que no tienen Relativa captura Sino que, al vencerlo Pues, directamente Se te va a atrapar Mientras no se me escape ninguno Yo voy a seguir pensando eso Ok, Lidleo atrapado Incursión realizada Caramelos Objetitos Que nos hemos llevado Muy bien Es correcto Pues, señores Vámonos Mira, aquí hay un objeto Una Lujo Aquí hay otro Tres Superball Vale Y esto lo tenemos Aquí delante ya Casi me como al Capsa Kit, tío Así que es muy pequeño Lo de Kit No está puesto por gusto Está bien elegido Eso Eh, quiere subir ¿Cómo no vas a subir esto? ¿Cómo no vas a subir eso? ¿Por ahí, Dom? Otro combate aquí Llevaba una moneda ¿Cómo una moneda? Se lo ha robado Un Gimigolf El Pokémon que busco Era pequeñito Llevaba una moneda Me suena, eh Me suena Te Dursa Estará Ursa Luna Dios Es que no sé Si están las evoluciones Estas de Hisui No sé si están en el juego Hombre, cuando has puesto A Teriursa Supongo que sí ¿No? Estará Ursa Luna Digo yo, eh Claro El método de evolución De Ursa Luna En Hisui Yo no sé Cómo la vas a poder Introducir aquí, ¿no? Tinta Tinka Tink ¿Cómo? ¿Qué? Hola ¿Qué eres? Tinka Tink Es rosa Es hada Súper eficaz No sé qué tipo es Le he metido Súper eficaz con fuego Planta Bicho A cero A ver Planta Bicho No A cero Llevaba un martillo Lo mismo es a cero Contra quién más Es fuerte el fuego, tío ¿Y hielo? Hombre Apariencia de hielo No tenía ¡Eh, Númel! Pero bueno Los Númel, tío ¿Qué pasa? Y Es ahí La evolución de Paumi Vale, vale Vamos a intentar Atraparlo ahora, eh ¿Va a hacer un martillo El Númel? Cuidado Que el Númel es tierra Ascuas Vale Es tierra Pero es Listo no Es tierra Pero listo No parece Vale, otro mordisco Lo dejamos ahí En condiciones de captura Vale, y encima Retrocede, venga Nos evitamos que me haga más daño Pokémon y pa'lante Vale, y ahí está La evolución de Paumi, eh Hay varios Paumi Y en medio está La evolución Vale, vamos a intentar Atraparlo Vale Ahí estaban Subiendo de nivel Ok Pokémon torpe Magma A 1200 grados Le recorre el cuerpo Cuando se enfría El magma Se solidifica Y le vuelve lento 151 La Pokédex Númel Gran Pokémon Númel Camero Un juego que me gusta Este, este Al 18 ¿Veis que está de pie? Está de pie Y es un poquito más claro Que los otros Este no es Paumi Este es Paumo No puede ser ¿En serio? ¿Qué nombre de mierda Habéis puesto, tío? No creo que me lo cargue De una calificación Y menos Yo viendo cómo está ¿En serio Paumo Y evolución en Paumo? Esto es una broma A ver Si el último Será Paumo Bueno, el último No sé si es el último Hombre, no sé si es el último Pero este Pokémon Yo lo veo bastante pequeño ¿Sabes? Lo veo bastante pequeño El tío este Joder, me ha paralizado Y... Me ha paralizado Y me he quedado paralizado En este turno Por disco No es muy eficaz Perdón ¿Eres Hada? Siniestro no es eficaz ¿Es Hada? No sé si será Hada Lo que sí sé Es que parece ser Que me va a tocar los huevos Me está haciendo excavar Eh... Podría salir con un caspaquiz Que es veneno Le va a hacer poco daño Sí, porque al crocalor Yo creo que se lo va a ventilar Como me mete Como me pegue el excavar Y creo que voy a necesitar Bajarlo un poquito más la vida A ver, excavar Vale, se lo resistimos más o menos ¿Qué le puedo hacer? Es que no sé Si lo voy a matar De un follaje O de una hoja afilada No creo, ¿no? Joder, es más rápido, tío Tocada de huevos Tocadita de huevos Del paumo Excavar Me va a quitar otros 16 ¿Me ha hecho crítico? Sí, me ha hecho crítico Qué suerte Voyaje Vale, lo dejamos en... Vale, vale Estás en buena posición de captura Voy a tirar uno, Pokéball Si se atrapa bien Si no, pues ahora voy a tirar uno, Super Vale, se atrapó Paumo atrapado Evolución de Paumi Eléctrico Ah, es lucha Cuando su manada se ve amenazada Ataca en la vanguardia Usando un arte marcial Caracterizado por el empleo De descargas eléctricas Es lucha Es lucha Sí, sí, sí Es lucha Eléctrico, lucha Inesperado Inesperado y... Hombre, yo diría que a este le falta otra evolución Yo diría que le falta otra evolución No sé, igual lo... Igual se quedara ya así pequeño, pero... ¿Pero qué es eso? Es que me da la sensación de ser demasiado pequeño No sé, no sé Bueno Lo que sí sé Curamos Lo que sí sé Curamos Yo voy a hablar Voy a preguntar hola A Ultra Balls No Pregunto porque como había encontrado ya a Ultra Balls Tiradas por el solo Tú me vas a dar un regalito, ¿verdad? Sí, tú me vas a dar un regalito A ver Si logramos tener la victoria en combate contra 9 personas aquí Te daré un señor Pero me joder, me falta uno de serio Bueno, pues entonces ya vendremos en un futuro Y lo que vamos a hacer es Antes de terminar el episodio Revisar Pokédex Vamos a revisar Pokédex Porque creo que tenemos una recompensa nueva 10 Maya Balls, en serio, tío Es lo siguiente una piedra de agua Vale Bueno, pues nada Pues lo dejamos aquí Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio El Pokémon es que atlata y en el siguiente ya Vamos a hacer la primera base Del Team Star Mira, es que lo tenemos ya aquí delante Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Tiene muy buena pinta